Hola, a nombre de PMS te invitamos a participar en este original seminario ¿Cómo crear consultas con Excel sin utilizar macros? En este seminario mostramos al participante cómo crear consultas automáticas con Excel que te va a facilitar el trabajo para encontrar la información Al finalizar este seminario, tú estarás en condiciones de buscar un dato en cualquier columna o fila de una lista No nos vamos a limitar a las funciones básicas y elementales de buscar B, buscar H porque todos conocemos las terribles limitaciones que nos dan esas funciones También vamos a poder encontrar, modificar y eliminar datos rápidamente Vamos a poder obtener datos de una matriz, vamos a automatizar las consultas y ocultar las fórmulas de manera que permitamos al usuario escoger qué dato va a consultar Este seminario está dirigido a profesionales, ingenieros y técnicos calificados usuarios de Excel que trabajan con libros de Excel con miles de registros y precisan agilizar sus labores Estamos dirigiendo este seminario a personas que están en plena actividad laboral La duración de este seminario es de 4 horas, el temario como lo tienes acá registrado es Cómo encontrar y reemplazar datos en una hoja de cálculo Algo mucho mejor que buscar B y buscar H O en la versión 2010 consulta B o consulta H Vamos a ver cómo encontrar un dato de cualquier columna Si uno está buscando el dato de cualquier columna Vamos a ver cómo poder consultar más de un rango de una lista Vamos a obtener los datos de una matriz Vamos a ver cómo utilizar el asistente para búsqueda Y vamos a automatizar las consultas sin utilizar macros La fecha y hora se indica en nuestro cronograma en nuestra página web www.the.pms.info Y los beneficios ya los conoces Nosotros estamos interesados en llevarte mucho más allá de la certificación Si necesitan mayor información Aquí están nuestros correos pms.seminarios.gmail.com O informes.th.pms.inf Veamos algunas de las consultas que realizaremos Permitiremos, por ejemplo, en este caso Estamos consultando datos de la lista Rápidamente Excel nos da la respuesta Acá realizamos una consulta no convencional Las limitaciones de las funciones conocidas Buscar B, Buscar H O consulta B, Consulta H Es que siempre buscan a la izquierda De la lista O en la primera fila Entonces, algunos usuarios con poca experiencia ¿Qué hacen? Cuando buscan Precisan buscar un dato que no está en la primera columna Ellos realizan una copia de la columna En la posición Más o menos que van acomodando Entre comillas Acomodando la tabla Pero lo que en realidad hacen es ensuciar la información Y se realiza Se construye una tabla que es realmente confusa Y llega al final de cuentas a causarnos muchos problemas Para poder actualizar Y para poder encontrar la información En este seminario Tú verás cómo podemos encontrar Un dato que buscamos de cualquier columna Por ejemplo, en este caso Lo que buscamos es encontrar el nombre del proveedor Al que se le ha pagado más El dato que estoy buscando No está en la primera columna de la izquierda Sino está en una de las otras columnas Que es El máximo momento a pagar Y quiero ver a quién le pertenece Problemas como estos Serán los que desarrollaremos En forma rápida Directa Y de forma que tú puedas Aplicarlo directamente en tu trabajo Acá Vamos a ver con aproximaciones El uso de las funciones de búsqueda Por ejemplo Si yo Realizo una venta entre 0 y 250 Y menos de 250 La comisión será 0 Pongo 231 0 Y si es entre 250 Y 250 y 500 Supongamos que es 466 La comisión es 2% Estamos haciendo búsquedas Aproximadas Rápidamente En este otro ejemplo Veremos cómo Utilizaremos recursos Sencillos Para por ejemplo Colorear ciertos datos Que nos interesan Sin necesidad de utilizar Formatos condicionales Que Algunas personas Se les hace complicado En esta versión 2010 O en la versión 2007 Vamos a utilizar Otro recurso Que rápidamente Nos permitirá Identificar un dato Y Darle Un formato diferente Te esperamos a participar Nuestro Correo Ya lo conoces Es informes Arroba Thpms.info O también puedes Escribirnos a Pms.informes Arroba Gmail.com O nos llamas Al 988-336400 Visita nuestra página web www.thpms.info Mi nombre es Miguel Ángel Cabanillas Y estamos para ayudarte Muchísimas gracias Gracias